Como todavía no habéis estudiado, no habéis estudiado creatividad, pero lo vais a tener que utilizar en nuestra carrera es una base importantísima, pues en la clase de hoy no lo vais a olvidar jamás, según, la clase conferencia. Voy a presentaros primero a Lucía, Lucía Herbas Hermida, que está haciendo, es doctoranda, que está haciendo una tesis sobre arteterapia, fue alumna de este centro y hizo después un máster en arteterapia. Además tengo una especial relación con ella porque fue de cariomía, hemos tenido mucha relación, durante la carrera, después de la carrera, ha sido también modelo mía y hemos estrechado unos lazos de amistad y lazos profesionales a lo largo de todos estos años, como espero y estoy segura que ocurrirá con muchos de vosotros. Bueno, pues Lucía ha hecho de mediadora en este taller y nos ha traído a tres personas excepcionales por su categoría profesional, por sus conocimientos y porque los van a dar generosamente, van a volcar en vosotros el conocimiento de muchos años de investigación y seguro que va a ser para vosotros algo muy significativo nuestro conocimiento. Ellas se van a presentar ahora, pero os pido un buen aplauso para recibirlas con cariño. Bueno, empezamos por... Bueno, como queráis. Bueno, ha hablado maravillosamente de mí María Jesús, poco más tengo que añadir, después yo daré el taller de creatividad. Y antes de esto sí que quería contaros un poco de dónde nace esta idea. El motivo de que estemos hoy aquí se debe un poco a que María Eugenia Pérez Herbera, que es directora del Centro Primago, que es un centro de psicología y arteterapia que se ha abierto hace muy poquito aquí en Aranjuez y que estamos empezando a mover esto de la arteterapia, de actividades que tengan que ver con la creatividad y con el desarrollo personal. María Eugenia le gusta contar un poquito más del centro. Y bueno, la idea era hoy hacer una presentación, digamos, oficial de lo que estamos haciendo a través de esta conferencia que nos va a dar Elena Trujillo. Ella es psicoanalista, trabaja en el grupo 0. Ahora os contaré a ella más. Y bueno, yo creo que sin más dilación empezamos con la conferencia. Te dejo con Elena. Encantada de estar con vosotros. Gracias a María Eugenia, Lucía, Jesús. También enorme amenaza a psicoanalistas y médicos del grupo 0 que me acompaña, que tal vez podría estar casi mejor que yo en este espacio, pero me toca a mí estar hoy con vosotros. Como bien han dicho, soy Elena Trujillo, soy psicoanalista de la Escuela Grupo 0, soy psicóloga, terapeuta de parejas, dirijo programas de televisión y de radio. Eso es una pequeña representación de lo que es Grupo 0. Grupo 0 es una escuela de poesía y psicoanálisis que se fundó en Madrid en 1985, hace 35 años. En el 81, perdón, hace 35 años, dirigida por el poeta, psicoanalista, médico, pintor, director de cine, Miguel Oscar Menasa, lo digo de esta manera para justificar mi estancia aquí hoy. Grupo 0 es un movimiento científico-cultural que está dirigido por poesía y psicoanálisis. Quiere decir que la formación de los psicoanalistas de esta escuela, la poesía forma parte de su currículum de junio. Y la poesía entendida como el máximo grado de simbolización del ser humano. Es decir, que a partir de ahí llega la pintura, llega el cine, llega cualquier tipo de expresión teatral o artística. Por tanto, yo me siento una pequeña representación de todos mis compañeros que en Grupo 0 trabajamos evidentemente en nuestras consultas para la salud y trabajamos para acercar el psicoanálisis a la vida de cada una de las personas que tenemos inconsciente y tenemos que aprender a conocer, a trabajar esos procesos de nuestra vida. Y luego, al estar en una facultad de Bellas Artes, evidentemente, traeros un poco el legado o las enseñanzas que el director Miguel Oscar Menasa nos trae al respecto del ámbito de la creación. Yo de alguna manera quisiera ser una pequeña representación de lo que es esa importante obra que os invito a conocer. Si visitáis la página miguelmenasa.com vais a conocer esa producción de poesía, de psicoanálisis, de cine, de pintura, etc. Miguel Oscar Menasa fue candidato al Premio Nobel de Literatura en 2010, invitado o promovido por la International Writer Association como el fundador de ese movimiento científico-cultural denominado uno de los más importantes de los últimos 50 años. Entonces, la mejor manera es ir a leer y conocer esas propuestas donde se unen esos dos rubros. ¿De acuerdo? Yo intentaré dar algunas pinceladas y espero que vosotros con vuestras preguntas me ayudéis también acercar a aquello que es del orden de vuestro máximo interés. Si vosotros estáis en esta facultad es porque tenéis una propuesta o una ambición de dedicaros al campo artístico, de promover en vosotros todos los aspectos que tienen que ver con la creación o la creatividad, pero eso nos exige no ser ingrimos. Y de alguna manera yo, como psicoanalista, vengo también a avisaros de que eso que pretendéis no es fácil, que ya lo sabéis. Pero no es fácil por un lado, porque ni los estados promueven la cultura, ni se paga bien a los creadores, ni de alguna manera. La cultura que vivimos hoy en día es una cultura del entretenimiento. Pero un creador no está para entretener. Un creador está para producir cosas nuevas que no existían previamente. Y eso requiere también un trabajo personal sobre uno en el estudio, en el estudio de lo que la historia también ha sembrado, porque uno se puede creer muy original, pero ya haberlo producido otro ser humano a lo largo de la historia. Entonces es importante que no seamos ingenuos, como jóvenes, sino que también hagamos un trabajo de estudiar lo que otros han realizado. Y eso no quiere decir que nosotros, de alguna manera, repitiendo esas enseñanzas que otros nos ponen a nuestras manos, vayamos a producir cosas nuevas. De eso se trata, hasta que podamos producir lo nuevo. El concepto de trabajo va a ser muy importante. en este espacio que yo quiero compartir con vosotros. ¿Por qué? Porque el concepto de trabajo va a permitir todo en la vida. Tanto la producción de salud, la salud no está, hay que producirla, es algo nuevo que hay que producir. Estar sano no es no tener enfermedad, olvidémonos de eso. La salud es una salud psíquica y social. Y eso requiere que mi energía pueda salir de mi exterior y se pueda relacionar con todas las personas y con todo lo que el mundo nos provee, ya sea lo artístico, ya sea lo intelectual o cualquier tipo de cosa. Bajo esa definición, todos estamos enfermos. Porque todos hacemos una selección de algunas cosas que nos gustan y cosas que no toleramos. Por tanto, dentro del concepto de salud no estaríamos sano. La salud sería que pudiéramos acercarnos a todo lo diferente y de ahí poder extraer cada uno de nosotros cosas diferentes. Entonces digo, el concepto de trabajo como artistas o como creadores va a ser fundamental porque no va a haber producto artístico si no hay trabajo previo. Como somos un poco egoístas, ególatras y narcisistas, todos nos enamoramos de lo que hacemos. Creemos que es lo mejor. Es más, es como cuando uno es un niño, le va a mamá, mira qué dibujito te he hecho. Para tu mamá, para tus personas más cercanas, para ti mismo, lo que tú haces es sorprendente y te encanta. Pero el mundo no va a ser tan benévolo como lo es tus figuras más cercanas ni como es tu pequeña mirada. Por tanto, tenemos que ampliar nuestra mirada. Ese concepto de trabajo requiere, por un lado, la idea de que el efecto, la creación, la obra artística, el producto, una cosa que ustedes hagan aquí, ejercicios, ¿vale? Pero eso, la historia no va a dar cuenta de sus ejercicios. Eso forma parte de vuestro proceso de aprendizaje. Pero si ustedes tienen la pretensión de algún día llegar a algo, llegar a ser reconocidos por algo, generar algo nuevo que después de vuestra muerte alguien reconozca, eso les requiere a ustedes un trabajo mucho mayor que el de cumplir con los requisitos. ¿De acuerdo? Entonces el concepto de trabajo nos va a requerir entender que ese producto que nosotros vamos a generar no estaba en nuestra vida. Es decir, vuestras experiencias, vuestros gustos o vuestras creencias no se pueden parecer a lo que creáis, ¿no? A la obra, a la pintura, a la poesía. Es decir, yo no puedo reconocer en el poema, es decir, este es de fulanita, este es de menganita. Si el producto efecto de tu trabajo se parece a ti, no es un producto efecto de tu trabajo. ¿De acuerdo? Todos nos enamoramos de nuestra imagen, pero a los demás no les importa para nada nuestra imagen. ¿De acuerdo? Entonces, el producto efecto de una obra de arte tiene que ser algo en el cual cualquier persona, en cualquier momento histórico y de cualquier lugar pueda sentirse identificado en algún punto con eso. Es decir, le permite hacer alguna reflexión, generar algún afecto, generar algo que no le deje indiferente. Entonces vamos a tomar como nuestra experiencia vital, nuestros gustos, lo que nos pasa en el día a día, el bagaje que cada uno de nosotros tengamos como la materia prima, como si estuviéramos en la fábrica. Esta mesa no se parece al árbol del que proviene. Si se pareciera al árbol, sería un árbol, no sería una mesa. Entonces esta mesa es un producto efecto de un proceso de trabajo en el que ha intervenido una materia prima, se habrá utilizado barniz, se habrá utilizado madera, se han utilizado instrumentos de trabajo y ha habido una fuerza de trabajo, ha habido un operario que ha generado una fuerza de trabajo y además no cualquier cosa que yo hago es una mesa. Es decir, que hay unas condiciones que requieren que esto sea una mesa, aunque no todas las mesas son iguales. Son mesas también y son diferentes. ¿De acuerdo? Entonces puede haber diferencias entre un producto y otro, pero tiene que haber unas condiciones que determinen que eso es un producto artístico. Esto nos va a permitir también entender que esa idea de que el artista nace, de que el artista es una personalidad superior al resto de los mortales, de que hay condiciones especiales en la personalidad para ser un artista. Menaza, Miguel Oscar, menaza, como digo, el director del Grupo Cero nos dice, todo ser humano tiene por ser hombre o por ser mujer la capacidad de la producción artística. Es una cualidad de lo humano, no es ninguna ventaja de unas personas sobre otras. ¿Qué ocurre? Que los sistemas en los cuales vivimos nos determinan eso. Nos van enseñando a que el artista es una personalidad diferente, superior. Es decir, hay unos intereses creados al respecto del ejercicio del arte o de la intelectualidad. ¿De acuerdo? Que no ha sido algo que se haya fomentado para todos. Nosotros vamos a pensar que el arte es una cosa de todos. La diferencia es que si tú no haces el trabajo no puedes producir eso. ¿Vale? Entonces, partimos de ese concepto de trabajo. En ustedes, si pretenden eso, tiene que haber un trabajador dispuesto a poner las condiciones necesarias para poder crear eso. No busquen en su vida los elementos para producir el arte. Es como el sueño. El sueño es un producto efecto de un trabajo psíquico que ha tomado elementos del día. Hoy vine a Aranjuez y seguramente esta noche en mis sueños haya algo al respecto de ese viaje, de los paisajes que yo vi, pero mi sueño no se va a parecer a mi día. Va a tomar elementos de ahí, va a tomar elementos de otros momentos de mi vida, va a tomar elementos teóricos que me impactaron, va a tomar elementos de mis deseos reprimidos. Y con eso va a hacer un trabajo y luego el producto, el sueño, no se va a parecer nada a eso. Entonces, vuestra vida es una materia prima. Pero luego tiene que haber la teoría. Ustedes vienen aquí a formarse, a tomar elementos teóricos, a tomar información de lo que otros han hecho. Eso va a impactar en su proceso psíquico, en sus procesos inconscientes. Porque luego el trabajo de creación no va a ser un trabajo de su conciencia. Si usted, yo soy poeta. Si uno va a escribir poesía queriendo ya saber lo que va a escribir, eso no es un poema. Eso es un mal poeta, es un mal poema. No es. Yo puedo tener experiencia, pero cuando escribo tengo que borrar todas mis ideas y dejarme llevar por el proceso de creación. La diferencia entre un buen creador y un mal creador es si uno se deja llevar y ha hecho todo ese trabajo que les digo que es necesario en ustedes, horas de estudio, experiencias, ver otras obras de arte, conocer personas, tener experiencias, tener inquietud, deseos, todo eso se va a mezclar en sus procesos psíquicos para luego cuando se encuentren con la madera, con el lienzo en blanco. Con la página en blanco, ustedes tienen que estar en condiciones de dejar y no intervenir en ese proceso. Dejar llevar su mano para que ahí se vaya produciendo ese trabajo de creación. Vamos a distinguir creatividad de creación. Uno puede ser muy creativo, pero eso no es artístico. Un publicista es muy creativo, pero eso no es artístico. El arte es algo nuevo. La obra artística es algo que no existía previamente, que no se parece a nada y que crea una nueva realidad, una nueva visión de la realidad. El arte es más, no tiene una utilidad de lo necesario. Yo puedo beber agua de un vaso, de una botella y tal, eso no es arte. El arte puedo utilizarlo para algún motivo, pero no es necesario hacerlo de esa manera para que yo lo pueda usar de esa forma. Entonces el arte se hace por otros motivos, que son estéticos, que son que alimenta algo de mi alma, del alma del que ve mi obra, del que disfruta de mi obra, pero no es de la necesidad. El público no necesita de ese cuadro para vivir. Sin embargo, ese cuadro genera un afecto novedoso, una impresión afectiva que le produce placer estético. Y evidentemente todos los cuadros no producen ese efecto. Todas las obras de arte no producen ese efecto. Hay obras que uno ve y dice, no me da ninguna impresión, no me genera nada. Hay personas que no te dicen nada. Es que ni fu ni fa. Sin embargo, hay personas que dicen, mira, es que su personalidad, las cosas de las que habla, lo que me transmite, me dejó una impresión. Bueno, eso es lo que tenemos, la pretensión que tenemos que tener. Es decir, que seamos capaces de sorprendernos en primer lugar nosotros mismos con lo que hacemos y de poder sorprender a los demás sin ninguna intención. ¿Por qué? Porque yo no puedo controlar el efecto que va a causar la otra persona. Ya es el ámbito de... Yo escribo el libro de poesía y esa escritura a mí me causa un efecto en mi formación como poeta, en mi proceso vital. Pero una vez que está escrito, ese libro ya es del mundo. Ya a cada lector le va a producir una impresión diferente. Y cada vez que lea el libro, una impresión diferente a la anterior. Un cuadro no que tendría que generar siempre la misma impresión. Cada vez tendría que ser un cuadro nuevo para tu mirada. Eso es lo que tendríamos que ambicionar. Es decir, la riqueza de producir que esa obra de arte, que esa pintura, que ese poema, que esa película, cada vez te haga generar un efecto diferente, una reflexión diferente. Ahí lo vemos en las grandes películas de lectura del cine, en las grandes obras de arte, en las esculturas. Vemos como hay ciertas obras que decimos esta obra, es una maravilla. ¿Por qué? La mires, en el momento que la mires, y personas de distintos lugares siempre se quedan sorprendidos por la novedad, por la complejidad, porque te deja una incógnita, ¿no? Te abres nuevas vías de afecto, de pensamiento. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que el arte no es del orden de lo calculado. ¿De acuerdo? Tengo que calcular en el campo, por ejemplo, de la escultura. Y ustedes son más expertos que yo en ese campo. En la escultura, pues hay medidas, hay proporciones, hay manejo de los instrumentos. Ustedes tienen que aprender eso. Pero luego tienen que aprender a poner sus procesos psíquicos con esos procesos instrumentales para que haya algo, en esa estructura que hago, que hable de lo humano. Si el producto artístico no te habla de lo humano, no le interesa a nadie. Por ejemplo, las tendencias actuales artísticas a veces adolecen de esa cuestión poética, podríamos decirlo así. Porque la poética es generar esa nueva realidad. Es decir, es algo que no estaba previamente. Es algo que te genera una nueva visión de la realidad, que a lo mejor no la podemos vivir nosotros. La vivirán generaciones futuras. Pero genera algo nuevo. Eso es el arte. ¿Vale? Entonces, proceso de trabajo, donde tenemos que proveer al artista, todos somos artistas, podemos serlo, proveer materia prima, instrumentos y el trabajador, fuerza de trabajo, pero luego tengo que aprender a dejarme llevar en el proceso de creación. Entonces, ahí entra el psicoanálisis. Y ahí entra también esa idea que a veces uno quiere buscar en la personalidad del artista los fundamentos de su obra. Es decir, pues que estaba neurótico y por eso creó este tipo de película o este tipo de cuadros. No. La vida del artista es una cosa. Y cuando está escribiendo, cuando está pintando, cuando está haciendo la película, es otra cosa. Si no, si la obra nos recuerda a esa personalidad, no podemos denominarla obra artística. El arte en sí no es terapéutico. Es terapéutico en el sentido que te transforma, como cualquier relación humana nos transforma. Nos encontramos, conversamos y el producto-efecto de esa conversación me transforma. Si no, no hubo relación. Cada vez que me encuentro con otro humano y hablo, yo tendría que ser diferente, porque el otro me transmitió afectos, me transmitió un pensamiento diferente al mío y eso ha debido mover algo en mí. Si no, no hubo encuentro. Pero el arte, ¿no? Uno ve un cuadro de Van Gogh y no piensa que sobra de un neodótico. Sobra de un pintor. Que luego uno vaya a la biografía de ese señor va a ver sus condiciones personales. Es mucho mejor estar en condiciones de salud. ¿Por qué? Porque vivir con salud se vive mucho mejor. ¿De acuerdo? La recomendación del psicoanálisis es que ustedes cuiden su salud. Porque nadie va a cuidar de ella. Pero ni la salud les va a dar el trabajo del arte, eso el trabajo lo tienen que poner ustedes, ni la neurosis o la locura les va a dar ninguna originalidad sobre nada. ¿De acuerdo? Uno tiene que renunciar a poner esos elementos. Es un producto-efecto. Si no, va a ser un elemento que va a restar potencia a la obra de arte. ¿De acuerdo? Hay un proceso que tiene que ser inconsciente en la producción de la obra artística. Tengo aquí algunas frases que me parecen interesantes. Dicen No hay en los vericuetos del alma humana ningún camino trazado para el arte o para la locura. En el hombre todo se construye hasta sus instintos. Entonces todo es producto-efecto de un trabajo. Que uno sea una persona inteligente o un estúpido depende del trabajo que tú hayas puesto para eso. Que tú seas un buen artista o un mal artista no depende de tu suerte. Ni de tus padres. Ni de vivir en una ciudad o en otra. Depende de que tú te hayas entregado a eso. ¿De acuerdo? Porque la cultura es universal. Además, la cultura es gratis. Si uno no es culto es un problema de uno. Que uno no vaya a un museo. Que uno no lea un libro. Es cosa de uno. Nadie puede leer por mí. Y uno tiene que hacer el trabajo de acercarse a esos elementos culturales porque hay otro humano que te habla. Pues es como si uno, si no se lee el libro, si no mira el cuadro, si no se acerca, es como si uno no quisiera escuchar eso que el otro te dice. Van Gogh en sus cuadros no me habla de su vida. Pero me habla de lo humano. Me puede hablar del sufrimiento. Me puede hablar del amor. Pero no de su vida. Me habla de una vida humana. Pero que puede verse en cualquier momento. Puede verse en el siglo XXI, en el siglo XXX. Puede verlo una persona en China. Puede verlo una persona en Moscú. ¿De acuerdo? Porque lo que nos hace semejante a todos es nuestro aparato psíquico. ¿De acuerdo? Que funciona en todos los mismos. Un hombre no es totalmente hombre hasta que escribe su primer poema. Tomamos la poesía como el máximo grado de simbolización. Pero si decimos poesía podemos decir pintura, podemos decir cine. Pero la poesía es como lo más complejo. Es decir, el cine, una obra de cine buena, tiene función poética. Si no, no es una obra de cine. Es publicidad. Hoy en día vamos a las carteleras de cine y hay muy pocas obras de cine. Muy pocos pasarán a la historia del cine. La mayoría forman parte de esa industria que produce, 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 pero casi es publicidad. Vente una serie de ideas, ¿de acuerdo? Una ideología determinada, pero dentro de 20 años muy poquitas van a quedar. Hoy, por ejemplo, podemos ver películas de los años 50 y te, ¿no? Tú ves que hay diferencias en el color, en las vencimentas, pero te están hablando del amor, de las relaciones, de la envidia, del odio. Entonces, son atemporales. Uno tiene que producir que su obra sea temporal. Que hable de lo humano. No que hable de cómo tú fuiste hoy con tu mamá de compras. Eso no le interesa a nadie. Pero sí de la relación entre una madre y una hija, sí. ¿Por qué? Porque te pasa a ti, le pasa a ella, le pasa al otro y le pasa en Estados Unidos a otras personas. ¿Vale? Nos tenemos que ocupar como artistas de trabajar aquellos aspectos humanos que mueven el mundo. Conflictos humanos que mueven el mundo. No tus conflictos o tus intereses o tus gustos. Porque hoy tienes unos gustos y mañana tienes otros. Y eso que hoy para ti es maravilloso, a esa mañana lo lees y dices, esto es una porquería. ¿Vale? Entonces, no tenemos que trabajar sobre los gustos. Los gustos hay que dejarlos a par. Hay que trabajar sobre los elementos que mueven el mundo. Amor, odio, hostilidad, envidia, ¿no? Lo que mueve el mundo. La guerra, la ambición de poder. ¿De acuerdo? Entonces, hay que considerar que el artista es una articulación. Usted no está sola cuando crea. No porque esté su compañera, sino porque usted es la articulación entre su vida, que usted en su vida ya tiene una articulación social, la facultad, todo lo que hay alrededor de usted, para usted, que esté ahí creando esa obra. Por tanto, no se sienta sola porque no está sola. Y si está sola, todavía está con su mamá. No está en la facultad de Bellas Artes Producción. Entonces, pensemos que nuestra vida no es nuestra. Nuestra vida pertenece a un complejo social que te ha situado en ese lugar para que cumplas una determinada función social. Muchos de ustedes, tal vez, dentro de unos años dirijan su vida hacia otros campos. Pero otros muchos de ustedes seguirán trabajando este campo del arte, ¿no? Y ahora estamos aquí para crear ese futuro también. Lo que sea en el futuro va a depender de lo que hagan hoy en día. Es como si uno siembra y luego cuida eso que siembra, luego va a encontrar esos frutos de lo que siembra. Bueno, un artista tiene que tener compromiso social. Si al comienzo dije que los estados no promueven la existencia del arte, porque una cosa es el entretenimiento, ¿no? ¿Interesa que haya películas en los cines? Vale, hagan películas. ¿Interesa que haya cuadros en las paredes? Hagan cuadros. Si esa es su única ambición, pero la ambición de un artista debería ser transformar la realidad. Dejar algo, una seña de cómo él ha visto el mundo. Es decir, de qué mensaje uno ha percibido de la sociedad. Y poder dejar la seña de decir, yo vi de la sociedad esto y lo dejo ahí retratado. Mi particular visión de la maternidad. Mi particular visión de la guerra. Algo que diga que tú haces. ¿No? Como una fotografía. Esto es lo que yo vi. ¿No? Y se lo transmito a las generaciones futuras. Uno toma un poeta, un buen poeta, que está hablando de cómo él fotografió esa parcela de la realidad. Y esa temporal, porque la seguimos encontrando 20 años después, 60 años después, 80 años... Pero nos habla de esa fotografía donde se vio las relaciones humanas. Con su visión. Además, lo interesante es cómo las diferencias entre cada uno de nosotros, cada uno va a tener una visión distinta. Yo soy coordinadora de talleres de poesía. Y en los ejercicios que ponemos a los alumnos vemos, de una propuesta de un título dado, cómo cada uno hace algo diferente. No hay dos personas que hagan algo igual. Igual que en el psicoanálisis. Claro que la teoría es la misma para todos. Pero cada paciente hace un proceso terapéutico totalmente diferente. Porque abre una nueva parcela de la realidad. Crea una nueva realidad. Claro que uno tiembla ante eso. ¿Por qué? Porque es desconocido. ¿No? Es muy fácil hacer un ejercicio de clase. Hagan esto y usted lo hace. Lo entrega y ya está. No te cambia nada. Es una nota. Pero cuando ya no estemos en clase, ¿ante qué responde uno? ¿Cuál es el compromiso que va a adquirir uno? ¿Con quién lo adquiere? Lo tienes que adquirir con la sociedad. ¿No? Con el concepto de creación artística. Con la historia del arte. Y ya es un compromiso mayor. ¿No? Porque ya mi compromiso es social. No puede ser solo porque me gustaba escribir. Yo soy una persona creativa. ¿No? Si eres un creador, es como un matrimonio. Tú te estás haciendo cargo de esa persona en el sentido de trabajar para esa relación. Bueno, las relaciones de amor pueden durar más o menos tiempo. Yo no les aconsejo que si se tropea esa relación de amor, la perduren en el tiempo. No es muy satisfactorio. Pero sí les digo que si ustedes no trabajan para esa relación de amor, no va a vivir mucho tiempo. ¿No? Entonces con esto, igual. Para que ustedes sigan amando eso que hacen, van a tener que poner un compromiso social en eso que hacen. Y eso exige algo más de lo necesario. Es como una profesión. Yo puedo abrir una consulta de psicoanálisis y decir que vengan pacientes y les atienden. Pero mi función social me exige algo más que esa situación de espera y de atención clínica. Me exige formación continua. Me exige una constante búsqueda de una transformación teórica en mí. Es decir, cada vez tengo que tener una mayor complejidad y una mayor visión de ese trabajo que realizo. Cuando yo tenga 40 años más de experiencia profesional y práctica de formación, imagínense que no puedo ser igual que la jovencita que empezó. ¿Por qué? Por el trabajo. ¿No? No por el tiempo. El tiempo no sirve para nada. El trabajo. Usted puede ser muy joven, pero puede llevar mucho trabajo puesto sobre lo que hace. Y ahí le da la madurez. Y se le nota. Es lo que dice y es lo que hace. Tienen que estar dispuestos a eso. Y dispuestos a que tú seas el sostén de algo que también de alguna manera el mundo pone en ti. Porque uno es un trabajador del arte. No soy yo. Yo soy un trabajador del arte. Yo soy una trabajadora del psicoanálisis. Y eso quiere decir que el psicoanálisis me va a pedir cosas. Que el arte me va a pedir cosas. Y que yo tengo que estar dispuesto a hacer lo necesario. ¿No? A veces invertir. A veces viajar. A veces pasarme noches en vela. Bueno, pero si amo eso, tengo que hacerlo porque es para cuidar ese amor. Y cuidar el producto efecto de mi trabajo. Otra fase de Gastón Bachelard. La verdadera poesía es una función de despertar. Si ustedes ven una película, leen un libro, producen un cuadro y se quedan igual después de verlo, yo lo tiraría a la basura. O al menos lo pondría en una carpetita ahí para decir, bueno, a ver si en otro momento lo lees y me produce algo. No, no te puedes quedar igual. En el taller escribimos y muchas veces uno lo lee y dice, ¡ah! Bueno, recomendamos poner el nombre debajo. Porque sabes, es que luego lo lees y dices, ¡ah! pero yo he escrito esto. O lo ves al cabo del tiempo y dices, ¡ah! ¿Cómo no? Ah, ya pensé. ¿Ves? Porque es que no eres tú la que escribe. Tú eres la que pone la mano, pero no es una cosa tuya y es más. Y el doctor Menaza es un gran maestro para aprender esto por sus obras y por su forma de vivir y de estudiar su producción creativa, que les reitero que la conozcan, porque él lee continuamente sus obras. Es decir, él ha leído muchísimas cosas, pero ahora está estudiando su obra producida después de 50 años de producción. Tiene 40 libros de poesía, otros tantos de psicoanálisis. El viernes estrena su quinto largometraje. Es decir, que el tipo tiene un recorrido y quiere ver cómo es ese recorrido. Porque su vida es su vida. Pero ahí hay una misión del poeta, del creador que es. Y si yo no lo leo, no lo puedo conocer. Si él no lo lee, no lo puede conocer. No está en tu experiencia. No está en tu cabeza. Si ustedes se ponen a ver las carpetas de sus trabajos, y digamos que todavía ustedes son estudiantes, no sabemos si van a ser creadores. Eso lo dirá el paso del tiempo y sus propias historias personales en el futuro, ¿no? Si nos encontráramos dentro de 20 años o 30 años, veríamos cómo les ha ido la vida, ¿no? Qué han hecho con su vida, si han permanecido. Pero no pueden decir, he pintado este cuadro y ahí está. No, hay que hacer un estudio sobre lo que uno hace. A ver, ¿yo qué hacía hace 10 años? A ver, ¿cuál era mi ejercicio? ¿Y cómo yo manejaba los colores? Ah, mi visión de la luz. ¿Por qué? Porque ustedes se creen que lo que ve piensa no y lo hace no y lo sabía el año. Me parece que no. Entonces es muy importante ver también cómo uno se ha transformado. Porque se transforma con el estudio, pero se transforma con las relaciones, se transforma con la experiencia. Y eso es un proceso de trabajo que uno también tiene que hacer. Si no hay trabajo, esa inteligencia no se produce en uno y, por tanto, no la puede utilizar. Les aconsejo, pues, que además de estudiar a otros, también se estudien a ustedes mismos, ¿no? En la observación o en la escritura para ver cómo uno, al cabo del tiempo, va cambiando su visión, su pensamiento y, de alguna manera, les va a hacer mucho bien. Como psicoanalista les tengo que decir, y les estoy diciendo, que el inconsciente tiene mucho que ver con esto. Es decir, que verdaderamente, si ya el doctor Menasa nos dice que no hay nada preparado en nosotros para ser un creador, un artista, que está a la disposición. Los animales no pueden producir eso. Los humanos producimos el lenguaje, producimos la ciencia, producimos el arte, pero es como un trabajo. Si tú no lo haces, no te sale solo, ¿no? Hay que hacer un trabajo para poder eso. Pero tenemos esa disposición. Y la energía de la neurosis, del juego infantil, del chiste, del sueño, es la misma. Es la energía psíquica, la libido, la sexualidad. Freud dice que un creador abstinente no puede ser buen creador. Es decir, que si ustedes tienen problemas con su sexualidad, y no solo con follar, que follar, follar los animales, que no es algo especial. Además de follar hay que hacer otras cosas más, ¿no? La sexualidad tiene que ver con hablar, tiene que ver con escribir, tiene que ver con crear, tiene que ver con las relaciones. Como les dije antes, con poder tolerar la diferencia entre las personas. No solo que usted se siente con su compañera porque se lleva bien. Es que usted tendría que poder conocer a todas las personas, aunque sean diferentes. Que usted podría tener interés por personas diferentes a usted, más allá de echarle un polvo o no echarlo. A veces uno echa un polvo y no le sirve para nada. ¿De acuerdo? Relacionarse con alguien es transformarse en esa relación. Entonces, como artista, uno debe tener esa posibilidad abierta. Y si uno la tienes abierta, habría que pensar si uno tiene un campo de represión, de neurosis. Por otro lado les digo que a todos nos pasa. Por eso digo que la salud es una producción. Todos tenemos que hacer un trabajo para producir esa salud. Para producir esa artista, esa máquina humana que va a producir eso. ¿Vale? Entonces, planteense cuál es su relación con la sexualidad. Con su expresión frente al mundo. De lo que son capaces de hablar. De las cosas que sois capaces de reconoceros a vosotros mismos. ¿Por qué? Porque a veces las cosas que te desagradan, no las reconoces para ti. No me hables de ese asunto, que no me guste. No vayamos a tal sitio, que no me guste. No, con fulanito no quedo, que no me agrada. Claro, si evitas todo lo que te desagrada, el mundo acaba siendo eterno. El mundo del creador pequeño no va a ser el mundo real. Es decir, el mundo real nunca vamos a poder abarcarlo. Pero tu experiencia tiene que ser amplia. Si no, tu producción va a ser demasiado humilde lo que tenía. ¿De acuerdo? Entonces, somos jóvenes, tenemos el futuro por delante. Tenemos que empezar, ¿no? Dentro de las tareas de mi vida. Bueno, ser una persona con una salud sexual. Es decir, ser una persona que pueda ampliar su ciclo de relaciones. Sea una persona que en lugar de tomar la represión, la censura, la callada por respuesta, pueda hablar de cosas aunque le desagrade. ¿No? Que en lugar de huir pueda sentarme a conversar con eso que es un conflicto para mí. ¿Por qué? Porque voy a salir fortalecido. Porque las cosas, hay cosas que nos desagradan a todos. Es más, hay cosas que son desagradables. Sí. Más allá de que seamos asesinos, una guerra no le gusta a nadie. Un conflicto no le gusta a nadie, ¿no? Pero eso existe. Es decir, que las cosas que nos desagradan existen en la naturaleza humana. Por tanto, también tenemos que aprender a afrontar esas cosas, conocerlas para poder transformarlas. ¿Vale? No podemos actuar como los mismos. Que cuando algo no le gusta, se lo dejan en plazo. ¿No? Aspiramos a ser adultos. Aspiramos a ser creadores, a ser, perdónenme, como líderes, ¿no? Porque, aunque todos tengamos la capacidad de crear, todos nos la desarrollamos. Entonces, nosotros somos privilegiados. Estamos aquí, estamos estudiando, estamos haciendo algo que muchísimas personas en el mundo no se lo pueden ni plantear. Eso nos exige también un compromiso en nosotros mismos para no ser caprichosos. Es decir, yo tengo que ir ampliando mi capacidad de relación con el mundo. ¿Por qué? Porque algún día va a venir alguien detrás mío que me necesite como referente. Por tanto, no puedo ir con mi pobreza por ahí, ¿no? No puedo ir con mi neurosis. No vamos a tomar a los artistas neuróticos que los hay como ejemplo. Vamos a tomar a su obra. Si es buena, la tomamos. Su obra, su vida no me interesa. Porque hay vidas que son interesantes, pero es que cada vida es diferente. Vamos a tomar su obra. Si es interesante, la aprovechamos. Y si no es interesante, la desechamos. No porque sea neurótico, loco, se cortó la oreja, es importante, ¿no? Su obra es importante, sí. Tomo su obra. ¿No? El Holderlin, era un loco de remar. Su poesía es buena si tomamos la enseñanza que nos pueda traer su poesía. Rimbaud era un poco loco también y se acabó con un mal destino. Ese destino no me interesa, pero su obra sí. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que distinguirnos. Lo que va a quedar de nosotros van a ser nuestras obras. No sé qué hora es, porque me ha dejado el teléfono. Menos, cuarto pasado. Vale. Voy a decir un par de cositas más. Luego, el texto que preparé, se lo voy a dejar a la compañera para que puedan disponer de él. Y les recomiendo, visiten esa página web, viguelmenasa.com, porque tiene ahí muchos textos producidos sobre el campo de la creación. ¿De acuerdo? El coordinador de los grupos de creación, la salud y la creatividad. Tiene muchos textos donde se trabaja el ámbito del creador, del artista, en el proceso creativo. Les va a importar muchísimo y les va a ayudar mucho su lectura. El maximo también nos va a ayudar mucho, como instrumento, para darnos cuenta de que el arte es un trabajo. ¿De acuerdo? Hegel, filósofo reciente, pensaba que la alienación era que la sociedad venía y te quitaba una parte de ti para utilizarte. Y que desalienar al sujeto era devolverte esa parte que te habían quitado. Bueno, el marxismo dice que no. Que la alienación es que el sistema pone algo en ti que trabaja para el sistema, no para ti. Entonces, desalienar al sujeto es quitar eso que el sistema pone en ti y que no te sirve para nada, quitártelo. ¿Para qué? Porque si uno trabaja, uno va a la fábrica, hace zapatos, se va a casa, cobra su pequeño sueldo, pero el proceso productivo no te ha aportado nada. Inteligencia, cero. Experiencia vital, cero. Es más, que ha desgastado. El jefe, el capitalista te explota. Vale. Entonces, nosotros no pretendemos ese trabajo. Pretendemos un trabajo que deje algo en ustedes. No solo que deje el producto efecto de su obra, su cuadro, su escultura, ¿no? Y a lo largo de los años ustedes vayan diciendo, mira, esta es mi creación, mi obra. Pero en ustedes se tiene que ver también el producto efecto de ese trabajo que han realizado. Es decir, tiene que haber beneficios en ustedes. Tiene que haber una transformación en ustedes. Si no, no ha habido trabajo o ha habido alienación. ¿De acuerdo? Alguien se ha beneficiado en ustedes, pero no ustedes. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que implicarnos. Tenemos que meternos en el proceso de trabajo. ¿Por qué? El poeta. Imagínense un poeta que no esté implicado. ¿No? Que estiva como si escribiera un folletín. No es un poeta. Un poeta es aquel que bebe las cosas que pasan en su época, que se implica, que recoge aquello que está pasando y lo traduce en esos versos y lo deja para el mundo. Y que luego eso va construyendo su conciencia social, su tensión emocional. Al largo del tiempo su obra va reflejando cómo ha ido evolucionando su pensamiento sobre lo humano, sobre el amor, etc. No es lo mismo. Un poeta, ¿no? Lo que Miguel Hernández escribió con 20 años, que lo que escribió luego con las experiencias vividas, con las lecturas que hizo, con la escritura que produjo. También es interesante ver, en esa cronología de los autores, ver cómo fue cambiando su visión. Por ejemplo, Venasa tiene varios poemas que se llaman arte poética en distintos momentos de su obra y su visión sobre ese proceso de creación artística varía de un tiempo a otro. ¿Por qué? Porque no es el mismo. Su visión ha cambiado. ¿De acuerdo? Entonces, por eso digo que en nosotros la experiencia vivida, el trabajo realizado, tiene que producir una transformación. Si no, tenemos que preguntarnos si hemos hecho ese trabajo. El psicoanálisis, si la actitud era recursos inconscientes en el proceso creativo, más allá de recursos de pensar que hay unas herramientas que yo les pueda dar para que ustedes vayan y les salga mejor lo que hacen, eso no lo hay. La herramienta en sí es el psicoanálisis, como esa teoría del inconsciente que nos viene a plantear, que el concepto de inconsciente que hay en ustedes, una vida que no conocen. En su vida, en tu vida, hay una parte que no conoces y es tu vida, ¿no? Hay una parte de tu realidad que tú no conoces, la vives, pero no la conoces, por tanto no la puedes utilizar. Entonces, hay algo en ti que acepta eso y hay algo en ti que lo rechaza. Entonces, en esa división del sujeto, como hay en nosotros un pensamiento manifiesto, es el que consideramos, yo le pregunto a usted y me dice, yo soy un pepita, pienso así, soy simpática, así está mal, pero hay otra persona en ti que tú no conoces. Tus verdaderos deseos no me los puedes nombrar porque tú no los conoces. Pero esos deseos inconscientes son los que deciden tu vida, son los que deciden la producción artística, son los que deciden el poema que escribes, son los que deciden la persona de la que te enamoras. Entonces, el recurso más importante es ese instrumento del psicoanálisis que te sirve al aplicarlo sobre tu vida para ampliar el uso de esa energía que hay en ti. Es decir, que rechazar aquello humano que hay en ti te está privando del verdadero poder que tenemos, que es el poder del inconsciente. La conciencia siempre viene a cortar, a reprimir, a censurar lo nuevo. Para un artista esto es letal. Un artista tiene que ser capaz de subvertir y subvertirse, producir algo nuevo. Por tanto, un artista sin psicoanálisis es un poco difícil. Entonces, en algún momento de su vida ustedes se tienen que plantear ese trabajo para conocer verdaderamente el corazón de las cosas. De otros, pero los tres mismos. ¿Por qué? Porque si no, en ti siempre va a haber ese freno a la novedad. Simplemente porque el sistema está hecho así. La conciencia siempre va a ser moralista, siempre va a ser censuradora, siempre va a querer aplanar, facilitar las cosas. No me compliques, ¿no? No me hables de deseos con... No, porque el inconsciente no tiene moral. Desea, desea además cambiar las cosas. Desea caminos nuevos. Y la conciencia no desea eso. Desea calma. Desea, ¿no? Hacer algo con el que estemos la mayoría de nosotros de acuerdo. Pero el inconsciente, ¿no? Además, un artista no querría que ustedes chegan todos y me aplaudan como borregos, ¿no? Yo quiero que ustedes tengan un efecto sorprendente, que se vayan a casa con la cabeza movida y que luego eso les genere que ustedes vayan y escriban un poema, hagan un cuadro, me respondan de esa manera. Eso es un artista. Vamos a ver si ustedes son capaces, en su vida, producir eso. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Yo voy a hacer de la primera. Me extraña un poco lo último que has dicho. Me choca, mejor dicho. Eso de que un artista solamente puede ser un verdadero artista si pasa por el psicoanálisis. Tal vez te he entendido mal. Porque, naturalmente, los artistas existen desde hace mucho tiempo. Pero en este tiempo... Es como si... Bueno, vale. Está bien. No importa. De todos modos. Es decir, que un artista no podría ser artista si no pasa por un psicoanálisis. Entiendo que la respuesta podría ser si no analiza su inconsciente. Es que la única manera de analizar el inconsciente es el psicoanálisis. ¿Por qué me he atrevido a decir esa frase? Porque vivimos en el siglo XXI. Lo más conveniente para nosotros sería ser sujetos del siglo XXI. Que usted se quiera comportar o vivir como si viviera en el siglo V, yo no me voy a ir a meter. Pero es un destifarro. ¿No? ¿Por qué? Porque usted tiene el siglo V, el VI, el VII... Es decir, usted vive con una serie de recursos que la humanidad ha producido. ¿Por qué no los usa? Es decir, el psicoanálisis es un instrumento que nos hace ver más. Que tú no lo quieras usar, nadie te va a obligar. Pero si tienes ese instrumento que te hace ver más, ¿por qué no lo usas? Seguramente aquí en la facultad pasa lo mismo. Hablan de materiales, de instrumentos, etc. Vivimos en ese tiempo y uno a veces utiliza materiales más primitivos. ¿Por qué? Pues para conocer también cómo otros han hecho antes. Pero renunciar a lo actual es raro. Es raro que tú te circunstivas a algo que pertenece a otro momento y rechaces a algo que pertenece a tu momento vital. Yo simplemente les digo, el psicoanálisis existe. Porque somos muy afortunados porque hace un siglo no existía. ¿No? Afortunados ¿por qué? Porque está ese método terapéutico que nos ayuda a nuestra salud mental, por supuesto. Pero además es un método de conocimiento, de transformación del pensamiento que para un artista es una maravilla. ¿No lo quieren usar? Es su decisión. Pero es un gran instrumento como otros, ¿no? Como decir el cine. ¿Puedo usar la cámara que usaba? Lo normal es que no es el último modelo de cámara que tienes. ¿Por qué? Porque te da un abanico amplio. Yo creo que es bueno que utilicemos el abanico amplio de recursos que tenemos, pero es una elección de cada uno. Sí, naturalmente. Quería decir exclusivamente si el psicoanálisis es un elemento efectivamente más dentro del mundo del autoconocimiento. La psicología tiene muchos enfoques, como bien sabes, y me preguntaba por otra parte. El que trabaja el inconsciente es el psicoanálisis. No solo. La teoría del inconsciente es el psicoanálisis. Sí. Parte y parte de ahí, evidentemente. Pero ahora vamos a describir eso. La única. La señorita. Es una pregunta en relación un poco a lo que estaba diciendo mi compañera. Que es, yo tenía entendido que la psicología, pues no todas las terapias van bien para todas las personas. Sino que cada terapia, bueno, a una persona le puede ir rompiendo una terapia u otra. ¿Consideras que a todos los artistas nos va bien la terapia del psicoanálisis? ¿O podemos analizarnos de otra forma? Es muy interesante. Vamos a ver. El psicoanálisis no es una terapia. Es una teoría. Teoría del inconsciente. Es decir, es una ciencia que estudia ese concepto. El concepto inconsciente que tiene que producir en cada uno de nosotros. Es algo de la realidad que no conocíamos. De la realidad humana. Esta teoría describe el funcionamiento de ese aparato. El aparato psíquico. El funcionamiento de esos deseos inconscientes. Y tiene un método para conocerlo. El método de interpretación-construcción. De ahí, de ese uso, se deriva una terapia. Es terapéutico. Cuando lo aplico sobre una persona, no solo produce autotransformación y autoconocimiento. Si no produce procesos curativos o terapéuticos, obesos, síntomas neuróticos que podamos tener. Entonces, si lo pienso solo como terapéutico, es muy reducido. Ese es el efecto secundario, el beneficio secundario. Pero es un método de conocimiento. Conocer algo nuevo de la realidad, que con otro método no puedo conocer. Hay otras, yo soy psicóloga, ¿de acuerdo? Además de psicoanalista. Hay otros métodos terapéuticos que describen otras cosas. Las otras terapéuticas trabajan en el campo de la conciencia. Tienen otros objetivos, otras propuestas. Yo les hablo de los procesos psíquicos inconscientes. Si uno quiere trabajar en ese campo de ampliación de la realidad, hasta ahora es el único método de conocimiento. Ya digo, muy reciente. Un siglo de existencia. Reciente lo tenemos ahí, lo podemos usar. ¿Para qué? Para conocer eso que opera en nosotros y no lo conocemos. Por tanto, cuando uno no conoce algo, no lo puede aprovechar. Imagínese que su compañero es un excelente bailarín. Y usted no lo sabe. Por tanto, no puede aprovecharse de eso. Mira, ahí se ríe el caballero. ¿Ve? Pero hasta que usted no lo sepa, no puede aprovecharlo. Y estaba ahí. Simplemente le digo eso, que tenemos algo ahí maravilloso y hasta que no lo usemos, no lo podemos aprovechar. Entonces, yo no te obligo a bailar con él. Ni te obligo a que interrogues a todos. Pero es cierto que nuestra realidad es mucho más de lo que creemos, pero tenemos que conocerla. ¿De acuerdo? Entonces, si yo me quedo quieto, me quedo igual a mí mismo. Y eso no es un buen ejemplo para la vida. Si uno es un artista, o uno es un profesor, o uno es un médico, uno querría ampliar su visión de la vida. ¿Por qué? Porque eso te da un rango de acción mucho mayor. Pero la elección es de cada uno, ¿vale? Nadie está obligado a psicoanalizarse, ni a conocer la teoría del inconsciente. Pero es un recurso muy, muy interesante. ¿Vale? ¿Propones psicoanalizarse constantemente o de hacer una vez que ella te sienta una manera? Para un psicoanalista es obligatorio psicoanalizarse toda su carrera profesional, la formación continua, ¿vale? Entonces, yo entiendo que tú no eres psicoanalista. Por tanto, no tienes ese compromiso o esa obligación. Psicoanalizarse es un derecho. Y como el inconsciente es un producto, es algo nuevo que producimos, uno puede estar toda la vida psicoanalizándose porque produce algo nuevo. Pero es una decisión de cada uno, ¿no? Uno puede ir en un momento determinado y resolver alguna cuestión terapéutica, ¿no? Algo en su vida, alguna inhibición, alguna sintomatología. Va a analizarse un tiempo, resuelve eso y dice, mira, yo he tenido suficiente. ¿Vale? Por ahora no quiero más de eso. Vine a buscar esto y lo he obtenido. ¿Vale? Pero es un recurso que uno puede utilizar a lo largo de su vida. O uno puede decidir, está todavía en análisis. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con la enfermedad. Es como leer. Tú puedes ir a leer porque la profe te haya mandado ese libro. O tú puedes ser una lectora. Porque leer te da una inteligencia que si no lees no la tienes. ¿Vale? Pues entonces tomémoslo como un instrumento para generar una nueva inteligencia sobre ti y sobre los demás. Porque el psicoanálisis te enseña a escuchar. Te enseña a leer los procesos que acontecen y que si no tienes ese instrumento no te das cuenta. ¿Vale? Entonces para un artista también. Yo creo que hay que aprender de los grandes maestros, ¿no? Menaza tenemos ese elemento de psicoanálisis y de creador, de artista, que tenemos ahí una mezcla que él nos va mostrando, ¿no? Como en su obra también está esa articulación. Él ha producido una nueva rama que se llama realismo psíquico. En su obra hay algo del humano que se transparenta. En sus películas, en sus cuadros hay una interpretación que él hace de la realidad humana. ¿Vale? Porque tiene esa conjunción. Hay algo que ve que nuestro ojo no ve. Y lo ha producido gracias al psicoanálisis y la poesía. ¿Qué tipo de cosas se sacan en claro de un psicoanálisis? ¿Ejemplos de cosas que averigua una persona cuando se psicoanaliza? Y sobre todo ejemplos que podamos ver nosotros que nos vayan a resultar útiles en nuestra carrera como artista. Es que más que ejemplo, el ejemplo es cada uno. Cada persona en su proceso analítico es como una ceguera. Uno es ciego a lo que te sobredetermina. Es decir, tú tienes esta novia, tú eliges esta carrera, tú tienes este conflicto con esta persona o con esta otra. O te gusta ir a estos lugares y a estos no. Tú tienes esa posición. En tu proceso analítico eso se va a ir modificando. ¿Por qué? Porque la interpretación psicoanalítica no es del orden del conocimiento. No es que yo te diga algo que tú no sabías previamente y ahora... No es un conocimiento, un saber sobre ti, sobre tu posición, sobre tu forma de censurar o de aceptar. Que vas conociendo de ti y además vas transformándote. Porque la cuestión es que es algo en movimiento. La interpretación te transforma. No que tú ahora vayas y repitas como un loro. Ese psicoanalista me interpretó que soy así. Eso no pasa. La interpretación es inconsciente. Quiere decir que en ti se produce un efecto que se ve una diferencia con respecto al que eras ayer. Tú ahora piensas de forma diferente, hablas de forma diferente, creas de forma diferente. Se ve en tus productos de vida. Y eso lo puedes ver, ¿no? Cada uno lo podemos ver en nuestro propio proceso. Yo me psicoanalizó desde hace 20 años. Yo no soy la misma que eras. No te puedo decir por una frase que me hizo ver esto, no. Te digo que yo soy un producto efecto diferente al que partí. Que he producido una realidad diferente. Que mi vida es diferente y la pienso diferente. Es más, mi conciencia o mis frases a veces dicen una cosa, pero mi inconsciente dice otra. Porque mi conciencia siempre quisiera facilitar las cosas. Me engañan. Pero el inconsciente dice, no, no, no. Aunque esto yo diga sí, yo quiero esto. ¿No? Porque yo he trabajado ese campo del inconsciente, entonces no me voy a dejar llevar por mis inhibiciones conscientes. Que siempre van a querer sentarme, mantenerme cómodamente en lo anterior. Es decir, el artista nunca puede estar acomodado. Pero si algo te sale bien, no puedes repetir eso que te sale bien. Siempre tienes que ir hacia lo nuevo. Entonces, esa fuerza es la del inconsciente, no la de la conciencia. La de la conciencia te dice, tranqui, venga, no te compliques la vida. ¿Vale? Entonces un artista no puede estar tranquilo, no quiere la comodidad. Porque si no tienes que elegir ser funcionario. Es mejor, ¿no? Todos los días así. Pero el arte, el psicoanálisis, ¿no? De funcionario, nada. Si repite, te no vale. Yo creo que... Vamos terminando ya que me toca la pregunta. Bueno, lo que nos propones es conocer el inconsciente para satisfacerlo y tener salud mental. El inconsciente no se puede satisfacer. Porque el inconsciente es una energía continua. Por tanto, no tiene satisfacción. Es poner la energía en el mundo. El neurótico pone su energía en las fantasías. Es decir, la quito del mundo y la pongo en un producto que no produce nada. Basura. ¿Vale? Entonces no. Es utilizar esa energía del inconsciente para crear, para amar, para hablar. Aunque no me satisface del todo. Es que trabajar no satisface del todo. Es que crear un cuadro no satisface del todo. Hay un goce después. Pero no es satisfactorio. Que a veces el cuadro te gusta tres años después. Cuando lo pintaste y te vaya mierda. ¿Pero por qué? Porque tu conciencia no estaba preparado para eso que tu cuadro decía de ti. O el poema igual. Entonces por eso la conciencia hay que tirarla a una basura. No sirve. Hay que empezar a creer en la verdadera fuerza que hay en nosotros del inconsciente. Porque el inconsciente recoge la historia de la humanidad. Es más importante la historia que tú. ¿No? Es más importante la energía que en ti que tu valentía o cobardía para llevar a cabo las cosas. ¿No? Uno es un poco cobarde siempre. Entonces más bien es eso. Ir poco a poco venciendo esa cobardía que te puedas animar a sorprenderse a ver de lo que eres capaz. Yo creo que el psicoidálisis nos sirve para eso. Para alentarnos a ver de que somos capaces cada uno de nosotros. Bueno, yo creo que le pasamos el testigo a la compañera para la siguiente parte del taller. No obstante le voy a dejar unas informaciones. Porque bueno, hoy es un motivo para conocerlo. Yo les invito también a ver el canal de Youtube. Si buscan el M. Rupillo, en Youtube hay un montón de vídeos, de conferencias, de charlas. Que doy en Madrid, en Málaga, programas de televisión. Para que los que tengan un poco de interés cotilleen por ahí. Y les dejo una información de la Escuela Grupo Cero. Los que deseen un poco investigar o estudiar psicoanálisis. Una cosa es trabajar de psicoanálisis y otra cosa es conocer la teoría del inconsciente. Que ya digo, como artistas es un instrumento. Que tienen a su disposición si lo desean tomar. Muchísimas gracias por vuestro recibimiento y espero que en el futuro nos encontremos en las galerías de arte y en los espacios de creación. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¿Vale? Lo que vamos a hacer hoy es esto. O sea, como montaros una pequeña botella rusa, subir y bajar un poquito, dar unas tantas vueltas, probablemente es del par de vueltas en la cabeza un rato, y luego hay que apasar. Vamos después a hacer una pequeña reflexión. Gracias. Gracias.